¡Gracias! ¡Todo! ¡Gracias, vamos,cemos! ¡Gracias, vamos! ¡Gracias, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, vamos! ¿Dónde está en la tierra? ¡Gracias, vamos! ¿De que se acionan? Tenemos aquí en casa, vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? Serguiliano Valeracus ¡Mami! 1, 2, 1, 2, 3 Ok, congratulations Malik de magad Oh my god My letter C My A My E My E They come family Cuka 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 Game 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 1, 2, 1, 2 Game 1, 2 1, 2 1, 2 ¡Suscríbete al canal! 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 El NEDIDER es el Ayapano Family ¡Yay! ¡Túchor po! ¡Túchor! 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 ¡Games! ¡One, two! ¡Esa pa! ¡One, two! ¡Aquí na po! ¡Oké! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Neg sino! ¡Neg sino! ¡Aquí! ¡Si boi tanong oké! Well, ¡Ahí! ¡Agí! ¡Excelétat。 ¡Oh! ¡Oh! ¡Eto la última! ¡Last! 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 ¡Ahhh! ¡Napasigas aislan! ¡Ah, eh! ¡Last! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Evangel Spongly! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ¿Cierto? ¡Vale, no, no! ¡De acuerdo! ¡ پ batendo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, my, oh, my, oh, my, oh! ¡Oh, my, oh, my, oh, my, oh! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!